... Todo preparado allá en la Milly 316 y ya abren las compuertas y están en carrera. Teramai on business, Budokin le ataca a la parte de afuera, estaca de Guayacán con gran abuelo. ...a la valla High Security domina por medio en los primeros, 150 metros para el segundo lugar. ...estaca de Guayacán al segundo lugar, a dos y medio en el tercero están luchando Budokin y el ejemplar Gran... ...Pas Lord en la primera curva sigue dominando High Security con medio cuerpo, Pretexto sigue atacándole en el segundo a dos y medio. ...Trubringer en el tercero, a dos en el cuarto Double Orphan, a uno en el cuarto Gran Abuelo, cuatro más atrás, corre Libertador. ...más atrás está Nunca Más y en último lugar es de Cortisol, faltando mil metros para el final. ...my own business. ...el segundo lugar sigue Pretexto a unos cuatro Strubringer en el tercero a tres, para el cuarto luchan Evaristo y Double Orphan. Van a los 700 finales y High Security se despega con cuerpo y medio Strubringer. ...my own business domina por dos cuerpos, Gran Abuelo para el segundo lugar, a cuerpo y medio en el tercero, estaca de Guayacán en pelea con Budokin. ...en la quinta posición trata de acercarse Libertador, faltando 500 para... ...una gran carrera en el tercero para el cuarto, se aleja ahora Strubringer en los 400 finales, High Security domina nuevamente por cuerpo y medio, Evaristo se abrió bastante, está en el segundo. ...my own business domina por cuatro cuerpos, Gran Abuelo trata de acercarse adentro en el segundo en los 200 finales, sigue, my own business dominando, vuelve a despegarse con cinco cuerpos. ...High Security sigue por dos cuerpos y medio, aquí en los 25 no hay duda del triunfo de Venezuela, High Security ganó por dos cuerpos, Evaristo para el segundo, Double Orphan en... ... datos mostra画 số nuo vous A Por lo tanto en couple la pilota, lai hasta esta dentro de lauu Rafael, rester Spark el año ... Gracias por ver el video.